¡Pero qué cuñarazas! ¡Obrasón cerrado! Mi cuñadita es más cariñosa, más cariñosa que su hermanita Por ella me muero yo Mi cuñadita es más cariñosa, más cariñosa que su hermanita Por ella me muero yo A cada rato me anda diciendo A mi cuñadita dame un besito, por eso le doy más A cada rato me anda diciendo Ay cuñadito dame un besito, por eso le doy más Bailando, abrazadito junto a mi cuñada La paso toda la noche en una carana Bailando, abrazadito junto a mi cuñada La paso toda la noche en una carana Y quiere conmigo Corazón cerrado Cuando tu hermana se va a la plaza Vas a gozar Ay cuñadito no seas tan tonto, mira que cuerpo que me manejo Conmigo basamos Bailando, abrazadito junto a mi cuñada La paso toda la noche en una carama Bailando, abrazadito junto a mi cuñada La paso toda la noche en una carama Bailando, abrazadito junto a mi cuñada La paso toda la noche en una carama Bailando, abrazadito junto a mi cuñada La paso toda la noche en una carama Y sigan bailando, sigan gozando Corazón cerrado